Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El Pastor Paul responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el Estado de los Muertos. ¿Oremos a nuestro Padre Celestial? Padre te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de venir a este lugar Con el objetivo de abrir tu palabra para escuchar tu voz. Pedimos Señor al estudiar este pasaje sobre los espíritus encarcelados Que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento Para que podamos comprender las lecciones que tienes en este pasaje para nosotros. Te ruego Señor que quites cualquier prejuicio de nuestros corazones Para que podamos escuchar tu voz. Y te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar un pasaje que parece ser muy complicado Pero cuando lo estudiamos con cuidado en realidad no es tan difícil como aparenta Me refiero al pasaje que encontramos en la primera epístola del apóstol San Pedro El capítulo 3 y los versículos 18 al 22 Primera de Pedro el capítulo 3 y los versículos 18 al 22 Y particularmente los versículos que vamos a estudiar más detalladamente de este pasaje Son los versículos 18 y 19 Pero voy a leer el pasaje para comenzar Dice así Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados El justo por los injustos para llevarnos a Dios Siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados Los que en otro tiempo desobedecieron Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas Es decir ocho fueron salvadas por agua El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva No quitando las inmundicias de la carne Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios Por la resurrección de Jesucristo Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades Ahora quiero regresar a los versículos 18 y 19 Y quiero leer la forma en que muchas personas interpretan estos versículos Nos vamos a dar cuenta que la gente agrega algunas palabras al pasaje Y hacen que el pasaje diga lo que en realidad el pasaje en el original no dice Nuevamente los versículos 18 y 19 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados El justo por los injustos para llevarnos a Dios Y como fue que Cristo hizo para poder llevarnos a Dios Dice siendo a la verdad muerto en la carne Pero vivificado en espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados Ahora quiero leer como muchos interpretan este pasaje Lo interpretan de esta manera Mientras el cuerpo de Jesús estaba muerto Su alma descendió al infierno Y predicó las buenas nuevas de salvación A los espíritus de los difuntos Que desobedecieron en el tiempo antes del diluvio Dándoles así una segunda oportunidad de salvarse Es decir que la gente interpreta este pasaje Diciendo que lo que el pasaje está enseñando es Que cuando Jesús murió después de su muerte Su espíritu descendió al infierno Y predicó allá a las almas de los difuntos Para darles una segunda oportunidad de salvación Los que pecaron en los días del diluvio Pero la pregunta clave es En realidad está enseñando este pasaje Esta doctrina que muchos creen En realidad vamos a encontrar en nuestro estudio de hoy Que este pasaje no está diciendo Que cuando el cuerpo de Jesús fue al sepulcro Su alma o su espíritu descendió al infierno A donde estaban los espíritus encarcelados De los que fueron desobedientes en los días de Noé Y Jesús les predicó el evangelio allá Para que pudieran tener una segunda oportunidad de salvación Antes de entrar directamente a estudiar el pasaje Sería bueno cubrir cuatro puntos muy importantes Que indican que este pasaje no puede estar diciendo De que Jesús le estaba dando una segunda oportunidad de salvación A los que vivieron antes del diluvio En primer lugar la Biblia nos enseña Que no hay dos oportunidades para salvarse Hay una sola oportunidad Y esa oportunidad es durante esta vida En el libro de Hebreos el capítulo 9 y el versículo 27 Nos dice claramente el apóstol San Pablo Y de la manera que está establecido para los hombres Que mueran una vez o una sola vez Y después de esto el juicio Es decir los seres humanos no mueren Y entonces Jesús va y les predica a esos que estaban perdidos El evangelio y luego tienen otra oportunidad de salvación La Biblia dice que los hombres mueren una sola vez Y después de eso viene el juicio Es decir su caso queda decidido para vida o para muerte Cuando mueren por primera vez En segundo lugar encontramos que la Biblia nos dice Que hoy es el día de la salvación No mañana no después de muertos Sino durante el periodo en que estamos viviendo Dice eso claramente en muchos versículos de la Biblia Hoy es el día de la salvación En tercer lugar la Biblia nos dice Que los muertos no saben nada En el libro de Ecclesiastes el capítulo 9 y el versículo 5 Dice porque los que viven saben que han de morir Pero los muertos nada saben Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido Noten que este texto nos dice que los muertos no saben nada Entonces como es que Jesús puede haber ido A predicar a los espíritus de los difuntos Si la Biblia nos dice que los muertos no saben absolutamente nada Y la Biblia dice que no oyen tampoco No alaban a Jehová En varios versículos de la Biblia nos dice Que los muertos están inconscientes después de su muerte En cuarto lugar la Biblia nos dice claramente Que la civilización antediluviana era irreversible Es decir toda esa civilización había cometido Lo que la Biblia llama el pecado contra el Espíritu Santo Quiero que leamos en el libro de Génesis El capítulo 6 y el versículo 5 A donde se nos habla de la condición moral de esa sociedad Dice y vio Jehová que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Fíjense que descripción tan vívida Dice que la maldad era mucha en la tierra Todo designio es decir no había nada bueno Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Es decir esa sociedad era irreversible Habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo Entonces cómo es que nosotros podemos creer Que el Señor Jesucristo fue a predicarle el Evangelio A esa gente después que murió Para traerle la esperanza de la salvación Así que estos cuatro factores al comenzar nuestro estudio Indican de que Jesús no fue a predicarle el Evangelio A los espíritus de los difuntos Primero porque la Biblia dice que todos mueren Y después de eso es el juicio Es decir el caso queda decidido En segundo lugar la Biblia dice que hoy Mientras estamos vivos es el día de la salvación En tercer lugar la Biblia dice que los muertos nada saben Jesús no puede haberle predicado el Evangelio A los que no sabían nada Y finalmente esa civilización antediluviana No tenía esperanza Habían ido demasiado lejos Y eran irreversibles Ahora quiero que volvamos directamente Al pasaje que estamos estudiando Primero de Pedro el capítulo 3 Y el versículo 18 Porque también Cristo padeció Se puede también traducir sufrió Porque también Cristo padeció o sufrió Una sola vez por los pecados El justo por los injustos Para llevarnos a Dios Fíjense que Jesús sufrió la muerte por nosotros Para que pudiera llevarnos a Dios Y luego se explica en el resto del versículo Un poco más lo que quiere decir esto Dice siendo a la verdad Jesucristo muerto en la carne Pero vivificado en espíritu Y algunos dicen ve Ahí dice que murió en la carne Y vivificado en el espíritu Y en el espíritu Él fue y predicó a los espíritus Encarcelados Bueno mis queridos amigos Necesitamos comprender bíblicamente Lo que significa muerto en la carne Y lo que significa vivificado En el espíritu Noten lo que dice en Hebreos El capítulo 5 y el versículo 7 Sobre lo que significa la Biblia Cuando habla de la carne de Jesús Dice en Hebreos 5 y el versículo 7 Hablando de los sufrimientos de Jesús Y recuerden que primera de Pedro 3 18 Está hablando de los padecimientos O los sufrimientos de Jesús Dice en Hebreos 5 7 Y Cristo en los días de su carne Ahora no quiere decir que después de su resurrección No tenía carne Sino que tenía un cuerpo glorificado Aquí en los días de su carne Significa mientras anduvo en su cuerpo mortal Y Cristo en los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas Al que le podía librar de la muerte Fue oído a causa de su temor reverente Es decir cuando nos declara este texto Que Jesús ofreció ruegos a su padre En los días de su carne Quiere decir mientras estuvo vivo Antes de su muerte Mientras transitó en ese cuerpo mortal Porque su cuerpo estaba sujeto a muerte Porque fue posible que su cuerpo muriera Es decir que cuando 1 Pedro 3 18 Dice que Jesús fue muerto en la carne Quiere decir que ese cuerpo del Señor Jesucristo Con el cual caminó durante tres años y medio Sanando a los enfermos Y enseñando las verdades de Dios Ese cuerpo murió Ese cuerpo de carne En el sentido de que era un cuerpo mortal Ahora que significa vivificado en el Espíritu En Juan el capítulo 5 y el versículo 21 Tenemos la definición de lo que significa Ser vivificado por el Espíritu O en el Espíritu Dice allí y está hablando aquí De la resurrección de los muertos Porque como el Padre levanta a los muertos Lamentablemente en la traducción No aparece la misma traducción Que en 1 Pedro 3 18 Pero esa palabra levanta aquí Es la misma palabra vivificar Que se usa en 1 Pedro 3 18 Así que se podría traducir Porque como el Padre vivifica a los muertos Y les da vida así también el Hijo a los que quiere da vida Y claro este texto está hablando de la resurrección de los muertos Es decir vivificar significa resucitar Ahora quien fue el que resucitó al Señor Jesucristo Nosotros sabemos que Él tenía vida en sí mismo Pero la Biblia nos enseña claramente Que el Espíritu Santo fue el que instó a Jesús De que Jesús saliera del sepulcro Romanos 8 y el versículo 11 dice Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Y aquí viene la misma palabra Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu que mora en vosotros Fíjense que este versículo nos está diciendo Que si el Espíritu de Dios Mora en nosotros como moró en Jesús Ese Espíritu va a vivificar nuestros cuerpos mortales Como vivificó el cuerpo mortal de Jesús Es decir la palabra vivificado significa resucitar Es decir muerto en la carne Significa que su cuerpo mortal fue al sepulcro Vivificado en el Espíritu significa Que el tercer día ese cuerpo resucitó Es decir primera de Pedro el capítulo 3 18 Está diciendo que Jesús fue muerto en la carne Es decir murió su cuerpo mortal Y fue vivificado en el Espíritu Es decir resucitó de los muertos Un pasaje paralelo a este lo encontramos En primera de Corintios el capítulo 15 Y el versículo 42 hasta el versículo 44 Está hablando aquí del cuerpo con el cual Entrarán los seres humanos al sepulcro Y el cuerpo que recibirán en la resurrección De los muertos Dice así así también en la resurrección De los muertos se siembra en corrupción Es decir el cuerpo se siembra en corrupción Resucitará en incorrupción Se siembra en deshonra Resucitará en gloria Se siembra en debilidad Resucitará en poder Se siembra cuerpo animal Una mejor traducción es cuerpo natural Resucitará cuerpo espiritual Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual Fíjense aquí nos dice claramente Que hay dos diferentes cuerpos Está el cuerpo natural que tenemos ahora Que es mortal y luego está el cuerpo Que nos dará Jesús cuando Él nos resucite De los muertos lo mismo que pasó con Jesús Jesús tenía un cuerpo mortal Pero cuando fue vivificado o resucitado Tenía su cuerpo inmortal Es decir que primera de Pedro 3 18 Sencillamente nos está diciendo que Jesús El cuerpo de Jesús murió y luego entonces Ese cuerpo fue vivificado el día de la resurrección Para no morir más Ahora quiero que notemos primera de Pedro 3 19 Dice que Jesús murió en la carne Es decir el cuerpo mortal que tenía Mientras que transitó sobre esta tierra Antes de su muerte en la cruz Vivificado en el espíritu Es decir resucitó de los muertos el tercer día Y luego dice el versículo 19 En el cual también fue y predicó A los espíritus encarcelados Ahora quiero que notemos algo muy importante En el idioma griego En el idioma griego Encontramos que la expresión en la carne Y la expresión en el espíritu Están en el mismo caso Es decir concuerdan gramaticalmente Ambos están en caso dativo No voy a entrar ahora a hablar de gramática griega Lo que quiero que sepan es que en la carne Y en el espíritu están en el mismo caso en griego Es decir concuerdan Pero lo interesante es que la expresión En el cual también está en caso dativo Y concuerda con la expresión en la carne Y en el espíritu Es decir que lo que está declarando Primero de Pedro 3 y el versículo 19 Es que el Señor Jesucristo murió en la carne Resucitó en el espíritu Y en su estado resucitado Habiendo muerto y resucitado Jesús fue y predicó A los espíritus encarcelados Es decir este texto está hablando De la muerte de Jesús Y de la resurrección de Jesús Y en su estado resucitado Jesús fue y predicó A los espíritus encarcelados Es decir Jesús no fue de entre los muertos A predicarle a los espíritus encarcelados Jesús fue muerto en la carne Caso dativo Resucitado en el espíritu Caso dativo En el cual caso dativo Fue y predicó a los espíritus encarcelados Es decir Jesús le predicó A los espíritus encarcelados Después de su resurrección Ahora muchas personas asumen Que cuando Jesús murió en la carne Y fue vivificado Que significa resucitado Fue vivificado en el espíritu Que Jesús fue para abajo Allá al infierno Pero noten que el texto No dice hacia donde fue Jesús No dice que fue para abajo No dice que fue para arriba No dice que fue horizontalmente Sencillamente dice que Jesús fue Y predicó a los espíritus encarcelados Ahora surge la pregunta entonces ¿En qué dirección fue Jesús? ¿Será que fue al infierno A predicarle a los espíritus De los difuntos? No puede ser Porque esto está hablando De su resurrección No está hablando Del periodo interino de la muerte ¿Será que está hablando Que Jesús fue horizontalmente A algún sitio? ¿Será que está diciendo Que Jesús fue al cielo Después de su resurrección? Bueno mis queridos amigos La Biblia es clara En cuanto al lugar A donde fue Jesús Después de su resurrección En el libro de Hechos El capítulo 1 Y el versículo 10 Encontramos que nos dice En qué dirección se movió Jesús Cuando fue después de su resurrección Dice Y estando ellos Los discípulos Con los ojos puestos En el cielo Entre tanto que él se iba Y aquí se pusieron Frente a ellos Dos varones Con vestiduras blancas Ahora lamentablemente En la traducción Uno no capta Algo muy interesante En cuanto a Hechos 1 Y el versículo 10 En Hechos 1 Donde dice aquí Entre tanto que él se iba Saben que esa expresión Se iba Es la mismita palabra Que se usa En primera de Pedro El capítulo 3 Y el versículo 19 Donde dice que fue Es decir que esto nos indica Que cuando dice que Jesús fue Jesús subió Noten primera de Pedro El capítulo 3 Y el versículo 21 Y 22 Estos dos versículos Son la conclusión Del pasaje Que estamos estudiando Y fíjense Cómo concluye Este pasaje Dice En el versículo 21 Por la resurrección De Jesucristo Fíjense que está hablando De su resurrección Por la resurrección De Jesucristo Quien habiendo Subido Al cielo Saben que esa palabra Subido Es la misma palabra Griega Poriúceis Que se usa En primera de Pedro 3 Y el versículo 19 Donde dice que fue Solo que aquí se traduce Que subió Al cielo Es decir Por la resurrección De los muertos Quien habiendo Subido Al cielo Está a la diestra De Dios Y a él Están sujetos Ángeles Autoridades Y potestades Es decir Primera de Pedro El capítulo 3 Nos está diciendo Que Jesús Murió Resucitó Y en su estado Resucitado Subió Fue Ascendió Es la misma palabra Como les mencioné En primera de Pedro 3 19 Hechos 1 Y el versículo 10 Y también Primera de Pedro El capítulo 3 Y el versículo 22 Es decir Que el Señor Jesucristo Resucitó Y fue Al cielo Y ustedes dicen Pero pastor Allí dice Que él fue Y predicó A los espíritus Encarcelados Como es que usted Dice que él fue Al cielo Y predicó A los espíritus Encarcelados Bueno Esperen Nada más Porque tenemos Muchas cosas Todavía que estudiar Ahora vamos a Hacernos la pregunta ¿Qué fue Lo que predicó Jesús? Saben que muchas Personas le agregan Al texto Dicen Que Jesús Fue Y predicó El evangelio En realidad El texto No dice Que fue Lo que predicó Jesús Sencillamente Dice que Jesús Murió Resucitó Resucitó Ascendió Y predicó No dice Que fue Lo que predicó Pero yo quiero Decirles Que la palabra Queruso En griego Que se traduce Aquí Predicó Se puede traducir De otras formas También En el Nuevo Testamento La palabra Significa También Proclamar Significa Anunciar Y se puede Traducir También Pregonar Es decir Que la palabra Predicó Puede significar Que Jesús Proclamó Que Jesús Anunció O que Jesús Pregonó Algo A los espíritus Encarcelados Permítame leerles Un par de Versículos Donde se usa Esa palabra Queruso La palabra Predicó Pero con una Traducción Diferente Que la de Predicar el evangelio Apocalipsis El capítulo 5 Y el versículo 2 Dice Y vi A un ángel Fuerte Que pregonaba A gran voz Fíjense Pregonaba A gran voz Quien Es digno De abrir El libro Y de desatar Sus sellos En Lucas 8 Y el versículo 39 El Señor Jesucristo Le dijo A un endemoniado A quien sanó Lo siguiente Vuelvete A tu casa Y cuenta Cuán grandes Cosas Ha hecho Dios Contigo Y el se fue Publicando Fíjense la traducción Otra vez de la palabra Publicando Se podría traducir Proclamando Por toda la ciudad Cuán grandes Cosas Había hecho Jesús Con él Es decir El texto No nos dice Que Jesús Predicó el evangelio Sencillamente Nos dice Que Jesús Pregonó Jesús Proclamó Algo A los espíritus Encarcelados Y claro La pregunta clave Es Que fue Lo que Pregonó Que fue Lo que Anunció Jesús A los espíritus Encarcelados Para contestar Esa pregunta Necesitamos Comprender Primero Quienes son Los espíritus Encarcelados Muchas personas Cuando leen Este pasaje Sencillamente Asumen Que los espíritus Encarcelados Son espíritus De los difuntos Es decir Almas desencarnadas Pero la pregunta Clave Es Que es Lo que Enseña La sagrada Escritura En la biblia La palabra Espíritus Se usa Repetidas Veces Para referirse A ángeles Caídos Es decir Los ángeles Rebeldes Que fueron Expulsados Con satanás Del cielo Noten Por ejemplo Lucas El capítulo 10 Y el versículo 20 Lucas 10 Y el versículo 20 Dice Jesús A sus discípulos Pero no Os regocijéis De que los espíritus Se os sujetan Fíjense Los espíritus Se os sujetan Sino Regocijaos De que vuestros Nombres Están escritos En los cielos Quiero leer También Lucas 11 24 26 A donde Se usa La palabra Espíritus Para referirse A demonios Es decir Ángeles Caídos Dice En Lucas 11 24 Cuando El espíritu Inmundo Sale Del hombre Anda Por lugares Secos Buscando Reposo Y no Hallándolo Dice Volveré A mi casa De donde Salí Y cuando Llega La haya Barrida Y adornada Entonces Va Y toma Otros Siete Espíritus Peores Que Él Y entrados Moran Allí Y el Postrero Estado De aquel Hombre Viene a ser Peor Que el Primero Varias Veces En este Pasaje Se usa La palabra Espíritus Para hablar De demonios Que Entran A la casa Es decir Al corazón De un ser Humano Si el ser Humano No llena Su corazón De cosas Buenas Nuevamente En Marcos 1 Y el Versículo 27 Y 28 Se usa La palabra Espíritus Para hablar De demonios Ángeles Caídos Dice Allí Y todos Se asombraron De tal Manera Que discutían Entre sí Diciendo ¿Quién Es Esto? ¿Qué Es Esto? Porque Jesús Acababa De sanar A un Endemoniado ¿Qué Nueva Doctrina Es Esta? Que Con Autoridad Manda Aún A los Espíritus Inmundos Y le Obedecen Y muy Pronto Se difundió Su fama Por toda La provincia Alrededor De Galilea Nuevamente La palabra Espíritus Se refiere A demonios O A ángeles Caídos Ahora Quiero mostrarles Bíblicamente También Que los Espíritus Encarcelados Son ángeles No sólo la palabra Espíritus Indica que son ángeles Caídos Sino que la referencia A cadenas Y a prisión También indica De que son Ángeles Caídos O demonios Apocalipsis 20 Y el versículo 1 Y también El versículo 3 Habla Sobre Satanás El príncipe De los Demonios Quien va a ser Atado Cuando comience Los mil Años Note lo que Dice En Apocalipsis 21 Vi a un ángel Que descendía Del cielo Con la llave Del abismo Y una Gran cadena En la mano Y prendió Al dragón La serpiente Antigua Que es el diablo Y Satanás Y lo ató Por mil años Y lo arrojó Al abismo Y lo encerró Y puso Sello Sobre él Para que no Engañase Más A las naciones Hasta que Fuesen cumplidos Mil años Y después De esto Debe ser Desatado Por un poco De tiempo Fíjense Que aquí Se nos dice Que Satanás Durante los mil Años Va a ser Atado Con una cadena Es decir Va a estar En prisión Y alguno dirá Pero pastor Ahí no se usa La palabra Prisión O cárcel El versículo 7 De Apocalipsis 20 Dice Que después De los mil Años Satanás Será suelto De su Prisión Y dicha Sea de paso En el libro De Isaías El capítulo 24 Y el versículo 22 Nos habla De que los Ángeles De Satanás También Serán Encarcelados Durante Los mil Años Que menciona Apocalipsis El capítulo 20 Es decir Que espíritus Encarcelados Se refiere A Satanás Y a sus Ángeles Noten Otro par De textos Que identifican Las prisiones Como aquel Lugar A donde Van Los ángeles Caídos Judas El versículo 6 Dice Y a los Ángeles Que no Guardaron Su dignidad Sino Que abandonaron Su propia Morada Las ha Guardado Bajo Oscuridad Ahora escuchen Bien En prisiones Eternas Para El juicio Del gran Día Fíjense aquí Que nos dice Que los ángeles Que no guardaron Su dignidad Ángeles Caídos En otras Palabras Fueron Colocados En prisiones Eternas En segunda De Pedro El capítulo 2 Y el versículo 4 También Nos dice Que los ángeles Son los que Están en prisión O encarcelados Dice Porque si Dios No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que Arrojándolos Al infierno Los entregó A prisiones De oscuridad Para ser Reservados Al juicio Es decir Los espíritus Encarcelados No son Espíritus De los difuntos Los espíritus Encarcelados Representan Demonios Que son Atados Por Dios Son Atados Por Jehová Vamos a resumir Lo que hemos estudiado Hasta ahora Jesús Fue muerto En la carne Es decir Que Jesús En su estado Mortal El cuerpo Que tenía Mientras ministró Sobre la tierra Jesús Murió Fue vivificado En el espíritu Quiere decir Que fue Resucitado Por el poder De Dios Y en ese estado Resucitado El Señor Jesucristo Fue Y proclamó Anunció Pregono Algo A los demonios O a los ángeles Caídos Y claro Inmediatamente Nos preguntamos Que fue Lo que Jesús Proclamó A esos Ángeles Esos demonios Cuando el Señor Jesucristo Ascendió O fue al cielo Porque ya hemos visto Que cuando dice Fue Es la misma palabra Que se usa En Hechos 1 10 Donde dice Que subió Al cielo Y se usa En 1 de Pedro 3 22 Donde dice Que Jesús Ascendió Al cielo La palabra Griega Porius Es decir El Señor Jesucristo Cuando resucitó Ascendió Al cielo Y proclamó Su victoria Sobre Los demonios Sobre Satanás Y sus ángeles Quiero leer En 1 de Pedro El capítulo 3 Y el versículo 22 Para que ustedes Se den cuenta Que de esto Está hablando Este pasaje 1 de Pedro El capítulo 3 Y el versículo 22 Dice Hablando de Jesús Quien Habiendo Subido Al cielo La mismita Palabra Fue Lo pueden buscar En el griego Y quien Habiendo Subido Al cielo Ahora escuchen Bien Está A la diestra De Dios Y a él Están sujetos Ángeles Autoridades Y potestades Noten Mateo El capítulo 12 Y el versículo 28 Y 29 Nos dice Que cuando el Señor Jesucristo Muriera En la cruz Del Calvario Él iba A atar A Satanás Y a sus ángeles Porque iba a ganar La victoria Sobre ellos Mateo 12 28 Dice Jesús Pero si yo Por el Espíritu De Dios Hecho fuera Los demonios Ciertamente Ha llegado A vosotros El reino De Dios Porque como Puede Alguno Entrar En la casa Del hombre Fuerte Que aquí Está hablando De Satanás Y saquear Sus bienes Si primero No le ata Es decir Si primero No lo echa En prisión Y entonces Podrá Saquear Su casa Saben ustedes Que la Biblia Nos dice Que cuando el Señor Jesucristo Murió En la cruz Del Calvario Él Salió Del sepulcro Y proclamó Su victoria Sobre Satanás Y sobre sus ángeles Y al ascender Al cielo El Señor Jesucristo Nuevamente Proclamó Su victoria Sobre Satanás Y sus ángeles Quien habían sido Derrotados por él Cuando él murió En la cruz Del Calvario Por eso Jesús Dice En Lucas 10 Y el versículo 18 Yo vi a Satanás Caer como un relámpago Del cielo Y en Juan 12 30 y 31 Nos dice Respondió Jesús Y dijo No ha venido Esta voz Por a causa mía Sino por causa De vosotros Ahora Es el juicio De este mundo Ahora El príncipe De este mundo Será echado Fuera Mis queridos amigos Cuando el Señor Jesucristo Estaba pasando Por su agonía En el huerto Del Getsemaní Y cuando sobre La cruz del Calvario Clamaba a su padre Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Y cuando con sus brazos Extendidos Exclamó Consumado es Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Y luego dice Que inclinó La cabeza Y murió Parecía Que habían ganado Satanás Y sus ángeles Esta batalla Yo quiero leerles Un pasaje Muy interesante Que encontramos En ese hermoso Libro clásico El deseado De todas las gentes Que es una Biografía Del Señor Jesucristo Escrita por Elena G. De White Se encuentra En el deseado De todas las gentes Página 725 Y 26 Donde habla De la resurrección De Jesús Después de decir A principio De esta cita Que presentes Alrededor Del sepulcro Estaban Ángeles Malos Incluyendo A Satanás La autora La autora Dice esto La tierra Tiembla Al acercarse Un ángel Es decir Del cielo Huyen Escuchen Huyen Las huestes De las tinieblas Y Mientras Hace rodar La piedra El cielo Parece Haber bajado A la tierra Los soldados Le ven Quitar la piedra Como si fuese Un canto rodado Y le oyen Clamar Hijo de Dios Sal fuera Tu padre Te llama Ven a Jesús Salir de la tumba Y le oyen Proclamar Sobre el sepulcro Abierto Yo soy La resurrección Y la vida Mientras sale Con majestad Y gloria La hueste Angélica Se postra En adoración Delante del Redentor Y le da La bienvenida Con cantos De alabanza Fíjense Que nos dice Aquí Que las huestes Impías Satanás Y sus ángeles Tuvieron que Huir de esa escena Cuando Jesús Salió del sepulcro Y proclamó Yo soy La resurrección Y la vida Jesús Había ganado La victoria Estaba proclamando Su victoria Sobre los espíritus Encarcerados Sobre Satanás Y sus ángeles Leamos Algunas otras citas Del nuevo testamento Que indican Que cuando Jesús Murió Y resucitó Él proclamó Su victoria Sobre los principados Y las potestades Y los ángeles malignos Que ahora habían perdido Su poder Y autoridad Porque Jesús Les había ganado La victoria Dicen Colosenses El capítulo 2 Y los versículos 13 al 15 Lo siguiente Colosenses 2 Y el versículo 13 al 15 Y a vosotros Estando muertos En pecados Y en la incircuncisión De vuestra carne Os dio Vida Juntamente Con Él Quiero que noten Aquí El proceso Porque el proceso Nuestro Es el mismo Proceso de Jesús Hasta cierto grado Jesús murió Y resucitó Aquí dice Que nosotros Estábamos muertos En pecados Y en la incircuncisión De nuestra carne Pero que Jesús Nos dio vida Juntamente Con Él Perdonándoos Todos los pecados Anulando El acta De los decretos Que había Contra nosotros Que nos era Contraria Quitándola De en medio Y clavándola En la cruz Es decir Jesús tomó Nuestra deuda De pecados Que Satanás Nos tenía en contra Y clavó Esa acta De deudas A su cruz Y luego Noten lo que Hizo Jesús Dice Y despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Fíjense Que nos dice Aquí Que Jesús Despojó A los principados Y a las potestades Y que los exhibió Es decir Los humilló Públicamente Triunfando Sobre ellos En su cruz También nos dicen Romanos 8 38 y 39 Que nada Puede separarnos Ahora del Señor Jesús Dice Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Escuchen bien Ni ángeles Ni principados Ni potestades Esto no puede estar Hablando de ángeles Buenos Y principados Buenos Y potestades Buenas Porque nos habla De separarnos Del Señor Jesucristo Dice Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Nos podrá Separar Del amor De Dios Que es En Cristo Jesús Señor Nuestro Es decir Cuando el Señor Jesucristo Murió en la cruz Y resucitó Y ascendió Al cielo Proclamó Su victoria Sobre los ángeles Caídos Los principados Las potestades De las tinieblas Ahora yo pregunto A donde Habitan Esas potestades De las tinieblas Note lo que dice Efesios El capítulo 6 Y el versículo 12 Efesios 6 Y el versículo 12 Porque no tenemos Lucha contra Sangre y carne Sino Contra Principados Contra Potestades Contra Gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Por eso es que La Biblia nos dice Que cuando Jesús Fue Es decir Cuando Jesús Subió Proclamó Su victoria Sobre Estas huestes Espirituales Que según Esto Viven En las regiones Celestes En Efesios 4 Y el versículo 8 Al 10 Encontramos Otra referencia A esto Dice Por lo cual Dice Subiendo A lo alto Nuevamente Habla de Jesús Subir Subiendo A lo alto Llevó Cautiva La cautividad Y dio Dones A los hombres Y eso De que subió Que es Sino que también Había Descendido Primero A las partes Más bajas De la tierra El Que descendió Es el mismo Que también Subió Por encima De todos Los cielos Para llenarlo Todo Yo quiero Que noten En todos Estos textos Hay un proceso Muy interesante Hay muerte Resurrección Y ascensión Y proclamación De victoria Sobre Los poderes Espirituales En los aires Dicho sea de paso Tenemos Nosotros La misma Secuencia De eventos En filipenses El capítulo 2 Y el versículo 5 al 11 Allí nos dice Que nosotros Debemos tener La misma mente Que tuvo Cristo Jesús Quien aunque Estuvo en forma De Dios No consideró La igualdad A Dios Como algo De que aferrarse Sino Sino que Se anonadó A sí Mismo Se humilló A sí Mismo Y tomó La forma De siervo Y se rebajó Aún más Que el nivel De un siervo Sufriendo La muerte Y muerte De cruz Y luego Dice Por lo cual Dios Le ha Ensalzado En lo sumo Noten nuevamente El proceso Jesús Descendió Se humilló Murió Muerte De cruz Pero por lo cual Dios Le ha Exaltado En lo alto Es decir Jesús fue Al cielo Y sigue diciendo Allí Para que en el Nombre de Jesús Toda rodilla Se doble Y toda lengua Confiese Inclusive La de los Demonios Que Jesucristo Es el Señor A la gloria De Dios El Padre Que nos está Diciendo Entonces Este pasaje De primera De Pedro El capítulo 3 Y el versículo 18 Y 19 Sencillamente Nos está Diciendo Que el Señor Jesucristo Padeció Por nuestros Pecados Para que pudiera Algún día Llevarnos A Dios Y la forma En que lo hizo Fue Siendo muerto En la carne Es decir Su cuerpo Mortal Fue al sepulcro Después Que enseñó Y después Que hizo Sus milagros Fue muerto En la carne Pero vivificado En el espíritu O como dicen Algunas versiones Por el espíritu Está hablando Aquí de la Resurrección De Jesús Y en su estado Resucitado El Señor Jesucristo Fue No al infierno No horizontalmente Sino que fue Verticalmente Al cielo Y mientras Ascendía Proclamaba Su victoria Pregonaba Su victoria Sobre Satanás Y sus ángeles Sobre los Principados Y las Potestades Y los Poderes De las Tinieblas En los Aires Es decir El pasaje No está Hablando Nada De ir A predicarle A los Espíritus De los Difuntos El pasaje No tiene Nada que ver Con predicar El evangelio Con ir Hacia abajo Al infierno Cuando estudiamos El pasaje A la luz De toda La sagrada Escritura Nos damos Cuenta Que está Hablando De la Muerte La Resurrección De Cristo Su ascensión Al cielo Y la Proclamación De su Victoria Sobre Los espíritus Encarcelados Sobre Satanás Y sus Ángeles Pero ahora Surge la Pregunta ¿Qué tiene Esto que ver Con nosotros? Vamos a Efesios El capítulo 2 y el Versículo 4 al 6 Lo que quiero Que ustedes Noten Es Que nosotros Pasamos Por la Mima Experiencia En Figura Por la Cual Pasó El Señor Jesucristo Y cuando Pasamos Por esta Experiencia Participamos En la Obra Que Jesús Desempeñó Efesios 2 y el Versículo 4 al 6 Pero Dios Que es Rico en Misericordia Por su Gran Amor Con que Nos Amó Aún Estando Nosotros Muertos En Pecados Fíjense Ahí está La idea De muertos En pecados Nos dio Vida Ahí está La resurrección Nos dio Vida Juntamente Con Cristo Por gracia Soy salvos Y juntamente Con Él Nos Resucitó Y nos Hizo Sentar En los Lugares Celestiales Con Cristo Jesús Es decir La Biblia Enseña Que cuando Cuando yo Me bautizo Cuando yo Muero Al pecado Soy Sepultado En las Aguas Y resucito A novedad De vida En Cristo Jesús Dios Me incluye En Él La victoria De Cristo Es la victoria Mía Y ahora Yo puedo Proclamar La victoria Sobre El mal Y sobre El pecado Delante De Satanás Y sus ángeles A través De Cristo Jesús Noten Romanos 6 Y el versículo 3 Y el versículo 5 Dice O no sabéis Que todos Los que hemos Sido bautizados En Cristo Jesús Hemos sido Bautizados En su muerte Fíjese Cuando nos Bautizamos Participamos En la muerte De Jesús Porque si Somos Sepultados Juntamente Con Él Para muerte Por el Bautismo A fin De que Como Cristo Resucitó De los muertos Por la gloria Del Padre Así también Nosotros Andemos En vida Nueva Porque si Fuésemos Plantados Si fuimos Plantados Juntamente Con Él En la semejanza De su muerte Así también Los seremos En la de Su resurrección Es decir Que este pasaje De primera de Pedro No solamente Nos está diciendo Que Jesús Murió Jesús Resucitó Y cuando Resucitó Ascendió Al cielo Y proclamó Su victoria Sobre Satanás Y sus ángeles Sino que Nos está diciendo Que cuando Nosotros Recibimos A Jesús Como nuestro Salvador Morimos Al pecado Con Él En las aguas Del bautismo Resucitamos A novedad De vida En Él Ascendemos Al cielo Con Él Figurativamente Estamos incluidos En Él La victoria Que proclamó Cristo Sobre los Espíritus Encarcelados Es la victoria Que podemos Proclamar Nosotros Porque participamos De la misma Experiencia Por la cual Pasó El Señor Jesucristo Ahora yo quiero Que nos demos El contexto Que viene Inmediatamente Antes de Primera de Pedro 3 18 22 Primera de Pedro Nos está hablando De la experiencia De muchos cristianos Que estaban sufriendo Terrible persecución Satanás estaba usando Personas Para acecharlos Para causar Padecimiento Y sufrimiento Y si ustedes Leen Primera de Pedro Van a encontrar Que la gente Se estaba empezando A desanimar Y estaba diciendo Si valdrá la pena Seguir al Señor Jesucristo Y sufrir Tanto padecimiento Vamos a leer Ese pasaje En Primera de Pedro 3 13 Al 17 Dice Pedro Inspirado Por el Espíritu Santo Y quien es aquel Que os podrá Hacer daño Si vosotros Seguís El bien Más bien Si alguna cosa Padecéis Por causa De la justicia La misma palabra Padecer Que se usa Para Jesús Más también Si alguna cosa Padecéis Por causa De la justicia Bienaventurados Sois Por tanto No os amedrentéis Por temor De ellos Ni os Conturbéis Si no Santificada Dios El Señor En vuestros Corazones Y están siempre Preparados Para presentar Defensa Con mansedumbre Y reverencia Antre todo El que os Demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros Teniendo buena Conciencia Para que En lo que Murmuran De vosotros Como de Malhechores Sean Sean Avergonzados Los que Calumnean Noten Los que Calumnean Vuestra buena Conducta En Cristo Porque mejor Es que Padezcáis Haciendo El bien Si la Voluntad De Dios Así lo Quiere Que haciendo El mal Es decir Ellos estaban Pasando por La misma Experiencia De Jesús Habían sido Sepultados En las aguas Del bautismo Y estaban Sufriendo Por causa De su fe Jesús Está diciendo No se Preocupen Ustedes Están Incluidos En mí Ustedes Han sido Sepultados En muerte En las aguas Del bautismo Han Resucitado Novedad De vida Han ascendido Conmigo Al cielo Su victoria Sobre estos Opresores Ha sido Ganada No se Preocupen Perduren Sigan Con fe El camino Que ha sido Trazado Y luego En primera De Pedro El capítulo 4 Y el versículo 12 Y 13 Tenemos El mismo Tema Otra vez Dice Amados No os Sorprendáis Del fuego De prueba Que os Ha sobrevenido Como si Alguna cosa Extraña Os Aconteciese Si no Ahora escuchen Bien Si no Gozaos Por cuanto Sois Participantes De los Padecimientos De Cristo Para que También En la Revelación De su Gloria Os Goceis Con gran Alegría Es decir Jesús Después que Padeció Ascendió Victorioso Al cielo Para no Sufrir Más Opresión Aquí el Apóstol Pedro Le está Diciendo Ustedes Están Padeciendo Como Jesús Pero Ustedes Están Incluidos En Él A través Del Bautismo Han Resucitado Con Él Él Ascendido Al cielo Y Ustedes Están Sentados Figurativamente Con Él A la Diestra De Dios Y Falta Poco Tiempo Para que Ustedes Puedan Ir Allá Y Proclamar Su Victoria Sobre Estos Poderes Opresores Satanás Y Sus Ángeles Y Los Emisarios Que Ellos Estaban Usando Para Hostigar Al Pueblo De Dios En Segunda De Timoteo El Capítulo 2 Y El Versículo 11 Y 12 Encontramos Misma Terminología Dice El Apóstol San Pablo Palabra Fiel Es Esta Si Somos Muertos Con Él También Viviremos Con Él Si Sufrimos También Reinaremos Con Él Si Le Negaremos Él También Nos Negará Ves Tras Ves Tras Ves Mis Queridos Amigos Nos Dice Aquí Que Nosotros Participamos En La Misma Experiencia Con El Señor Jesucristo Simbólicamente A Través Del Bautismo Es decir El Propósito De Este Pasaje Es Animar A Los Que Estaban Siendo Perseguidos Los Que Estaban Padeciendo Lo Que Jesús Está Diciendo A Través Del Apóstol San Pedro Es Esto En Cortas Cuentas Yo Padecí Yo Morí Mi Cuerpo Mortal Fue Depositado En El Sepulcro Pero Yo Resucité Y Ascendí Al Cielo Y Proclamé Mi Victoria Sobre Satanás Y Sobre Sus Ángeles Y Me Senté A La Diestra De Dios Y Luego Jesús Dice A Través De Pedro Ustedes Pueden Pasar Por La Mima Experiencia Ustedes Pueden Morir Al Pecado Pueden A Pesar De Padecer De Mano De Sus Enemigos Mueven Al Pecado Son Sepultados A Muerte En Las Aguas Del Bautismo Y Juntamente Conmigo Resucitan De Los Muertos A Novedad De Vida Y Cuando Yo Ascendí Y Proclamé Mi Victoria Sobre Los Espíritus Encarcelados Ustedes Están Incluidos Conmigo Están Sentados Figurativamente A La Diestra De Dios Y Por Lo Tanto La Victoria Mía La Proclamación De Mi Victoria Sobre Los Espíritus Encarcelados Es La Proclamación De La Victoria De Ustedes También Que Gran Pasaje Este No Nos Está Hablando De Predicarle A Los Espíritus De Los Difuntos Nos Está Hablando De La Proclamación De La Victoria De Cristo Jesús Mi Pregunta Es ¿Has Recibido A Jesús Has Muerto Al Pecado Y Resucitado Con Él Jesús Gracias por ver el video.